¡Qué increíble decepción! ¡Vamos, pues! ¡Inútil! ¡Te aburres! ¡No lo intentas siquiera! ¿Olvidaste cómo se usa un escudo? ¡Ya vamos! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Esco... ¡Esco... ¡Escova! ¡Gracias! ¡Inútil! ¡Dime lo que quiero, basta de dolor! ¡Muy simple! ¡Gracias! ¿Por qué hay dos camas ahí? ¡Nálgate de mi caso! ¡Ah! Te saqué de quicio, ¿verdad? ¿A quién escondes? ¡Ah! ¡Ah! ¡Bien! ¡Quien sea que tengas oculto en esa casa lo hará! ¡Ah! 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 ¡Tienes! ¡A quién debes que encuentre! ¡Ah! 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 Gracias.